¡Saludable! ¡Saludable! Ah, pues Memo, después de nuestro recorrido que ya lo vieron en el video anterior sobre Pepito Pepito Tuvimos una plática muy interesante de regreso Sobre el Metro de la Ciudad de México Exacto Y sus bellas y hermosas leyendas Leyendas Claro que sí Que quizá no son legendarias Pero tiene sus leyendas Y sus leyendas, el Metro de la Ciudad de México tiene sus datos curiosos De por sí el Metro ya es un lugar medio aterrado, ¿no? Para algunos, ¿no? Porque de por sí se empagan las estaciones cuando vas a la mitad, güey Deja verlos A los propósitos es un dolor de huevos Sí O sea... Cinco datos Pero fíjate que todo acá en la Ciudad de México tiene una leyenda Acá las latas tienen una leyenda Ok O sea, se supone que si en la lata se rompe esto en la... En la letra de tu prometido de tu podega Ya Se van a casar, güey O sea, es como la morra que acacha el rampa, así Sí Esa, mira A Pero para alcohólico Ajá, sí D Y luego D A Y tú sabes quién eres, mi amor Te amo Este... Qué asco la gente con amor Exacto Sí 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 Pero sí, o sea, he visto muchas leyendas sobre el Metro, tío Foráneo Tijuana Pero he visto muchas leyendas sobre el Metro de la Ciudad de México, güey Es que en el Metro de la Ciudad de México han encontrado cosas bizarras Y turbios Y turbios Y turbios Ya hablamos en el episodio anterior, México de por sí es un país surrealista Sí, güey Y hablando de terror todavía más Sí, güey Por ejemplo, tiene cosas básicas en Metro, por ejemplo, de que encontraron ruinas de Totihuacán, de Totihuacán, de... de... de este... Lugares antiguos Lugares antiguos Lugares antiguos Pero hispánicos Sí Más bien Y por ejemplo, eh... encontraron, este... ruinas de juegos de pelota, eh... también, este... como piedras con... con dibujos y escrituras, este... aztecas y todo el perro Sí Este... eso lo encuentras más en el zócalo, en Bellas Artes y todo eso, pero... En el Metro Talismán, te puedes encontrar un puto mamut, güey Un puto mamut No, ¿neta? Neta, güey, un puto mamut, güey Es neta, güey O sea, en el Metro Talismán, que de hecho, el... el dibujo del Metro Talismán, eh... de la línea turquesa Sí Es ese, eh... es un mamut, güey Porque afuera de... de los torniquetes, güey, saliendo del metro te encuentras ese mamut Y creo que hasta tiene un nombre todo el pedo No, no sé... el nombre del mamut, pero... Pero tiene nombre Tiene un nombre, güey Es que, por ejemplo, chégete, yo estaba leyendo la otra vez, ¿sabes? O sea, hay leyendas normales, hay leyendas muy fumadas, güey Por ejemplo, decían que en Barraca del Muerto, un cabrón vio un vampiro, güey Ah, sí, el vampiro de Barraca del Muerto, güey También, ¿sabes por qué se llama Barraca del Muerto, güey? ¿Por qué? No me acuerdo si es en la Revolución, pero se supone que en esa estación, antes de que fueron la estación de Metro, era una Barranca Sí Y ahí metían a los cuerpos de los vatos que morían en la batalla de la guerra de la Revolución Mexicana, güey Ajá, güey, y ahí los botaban, por eso es Barranca del Muerto, güey Así que por eso se llama así, güey Pero, por ejemplo, está el vato de la tragedia del Metro de San Antonio Del vato que trajo unas mochilas, güey Sí Y ahí las botó, güey Y resulta que en esas mochilas había entre estos de cuerpos, güey Ajá, güey, ajá O sea, y esto fue reciente En que había ¿Ya sabes la leyenda de la niña de la terminal aérea, güey? No Hay una leyenda, güey, de una niña, que según se aparece en esta terminal aérea cuando los vagones están solos Ajá Y ella te dice, oye, ¿quieres jugar conmigo la pelota, güey? Ajá Y si aceptas jugar con ella y te pones ahí a jugar, güey Pasa tiempo, güey, y cuando llega el vagón, güey, el metro Tú volteas a ver y la pelota era la cabeza de la niña No mames Sí, güey No mames Sí A la verdad, güey O sea, es neta Justo te voy a decir un chiste, imagínate que estás jugando y lo sueltas un putazo en la cabeza No, pero resulta que la pelota se vuelve la cabeza de la niña, güey Es como cuando el Mago Yambú les impresiona una pelota imaginaria Ah, eso estuvo horrible Eso estuvo horrible Te quiero a Mago Yambú, pero te odio por haber hecho eso Sí, te amamos, güey Es que una ocasión, en una peda, en el hermoso lugar llamado Woku Ajá Estábamos todos muy ebrios Ajá En ese lugar Y Luiki Wiki, un gran amigo conmigo Saludos Saludos, güey, te queremos un chingo Agarro una pelota imaginaria Y Luiki es un amor Y te dice Eh, carnal Pues vamos a bailar, ¿no? Ajá Y nos dice así como de Les paso la pelota Y ustedes hacen un solo cama Malón con el rollo Entonces Seradana Un chermaco, güey Es que todos andamos entretenidos con una pelota invisible Sí, con una pelota invisible, güey A ese nivel de oridad llegamos todos lanzándola Lanzándola, haciendo solos Se la pasabas a alguien Se la atrapada Sí, güey, o sea, muy chingona la peda Y de repente le toca al mago jambo Y la desapareció Es que agarró la pelota De muy chica Y le dijo Ay, güey, y nosotros así de ¿Qué pedo, güey? Y no me acuerdo quién fue, se la acercó y le reclamó de fe, güey, todos nos lo estábamos pasando chile hasta desaparecerla, pero ahora me la vas a tener que pagar Sí, güey Y era invisible No, mami, imagínate con la niña que le toca el Mago Yambo Y la niña así diciéndote, eh, güey, no te pases de ver, güey Devuérdemela Sí, así de, la copa pa' chambear, ¿no? Es lo que asusta a otro Sí, güey Imagínate Sí, güey, pero hay un chido de leyendas ahí Sí, güey, también, es que en el Metro también han pasado un barco de suicidios, güey O sea, es neta de que ahorita Sí, siempre es sentado Ves el, o sea, ahorita ves el Twitter, güey, del Metro Ciudad de México Que yo siempre estoy al pendiente porque, pues, lo ocupo para venir hasta acá Sí Y diario, lamentamos el fallecimiento de esta persona Yo he estado contigo cuando te llenan las notificaciones Sí, güey, o sea, lamentamos el fallecimiento de esta persona lanzada en Tacoboy en línea 9 O un güey se metió en las vías y se electrocutó en la línea 2 O sea, a mí me pasó una vez que a mí me tocó ver cómo el Metro adollaba a una persona, güey, de que el vato se aventó, güey Y ya Imagino que como chofer no le quedaron volviendo No, güey, porque de hecho el chofer salió y digo, acabo de matar a alguien Fue un accidente, se lanzó Esto salió, esto está fuera de mis manos Salgan de la estación, no volteen a ver, no tomen fotos Sí, güey, o sea, imagínate el pinche trauma, güey Y, pues, sí, es horrible, güey, ese pedo, güey A mí me ha tocado, güey, ese pedo Y es muy común, güey Y, pues, también es muy común en las leyendas Por ejemplo, está el de la rata gigante, güey Así, güey, que se supone que es una pinche rata del tamaño de un perro, güey Y que se aparece en las estaciones Así, güey O está el del perro sonriente de Cuba y ya, güey Que se supone que es un perro Así como las historias del perro que come cereal, güey Güey, esa historia nunca la oí Yo estaba en Tijuana y yo hasta en Tijuana me llevo esa historia, güey Eso es súper viral Y hasta la fecha yo quiero tromado de un día ver a un perro neta comiendo cereal, güey Es de los perros hasta en lo común, güey Eso está muy turbio Y, por ejemplo, mi novia es bien chistosa porque dice que le da miedo ese pedo Aprovecho Y me manda un chingo de videos así, güey De perros así, adoptando como manos, güey Y a ti que te gustan los perros, güey Sí, y yo ya adopté a uno, güey O sea, y aparte es bien lindo a mi perro, güey Pero sí, luego me da culo de que haga ese tipo de cosas, güey Hubo el caso de una morra Que es así como, me desperté porque mi perro estaba estando bien duero Y el perro empieza a sonreír así, bien culero, güey O sea, de repente el perro está así, güey Y es que también hay gente que, o sea, todo ese tema de misterios, fantasmas, demonios No le juegues a ver, no le andes jugando Sí, güey O sea, porque hay gente, por ejemplo, tú viste el que me contó a un güey Que se puso a decirle Habla, no voy a decir nada Sí, que me puso a decir a su perro, güey No habla, no pasa nada Justo de este video que me mandó mi novia Me dijo así como de, mira este pedo Y se supone que es el relato de un vato que le dice a su perro así como de De, carnal, si hablas dime, güey, no hay pedo Y dice el chavo, ajá, y dice el chavo que el perro se empezó a reír, güey Y el vato se espantó, se encerró en su cuarto Y que nada más empieza a escuchar como una voz así bien rara Y dice, no, ni te vas a caer, vato Sí, güey Y es como, oye, un perro ñero, güey Sí, güey, o sea No, 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 no Sí, güey Y justo son como un tipo de leyendas, güey Sí, también por el perro que sonríe Ajá, como el perro que sonríe de Takubaya, güey La de la morra, la mujer sonríete, güey Ah, sí, güey Que ese también es un dolor de huevo, güey Y es que todo esto inició porque nosotros estábamos justamente en Takubaya En Takubaya Estamos en Takubaya Y pues como veníamos muy noche y no había nadie No había nadie, güey, hice medio culo Y el vagón todo solo, solo, solo Y yo contándote estas leyendas No, sí, o sea, me ven a mí todo sentado de Bueno, pues ya nos vamos, solo falta un chico para que llegue el metro Siempre se anda tardando de noche y la chingada Y yo quejándome y me amo como Para que no te quejes Conocen la leyenda, güey Sí, güey Me pasa a la gente que está sola y yo como Como nosotros ahorita Igual, güey, me ponía ahí, güey Justo también cuando Nos contrataron para un show privado Y la que nos contrató no sabía quién es ese ramo Y si le dije antes de subirse Eh, güey, la señora no sabe quiénes somos nosotros Y ya nos preguntó si el show no le gusta Pues no nos va a pagar Y así Y yo no me supo subirme ¿Cómo? Y él, güey Mucha mierda Mucha mierda Ah, sí, por los mayos, güey Sí, se supone que en las épocas expirianas Era como más este pedo, güey De cuando hay mucha mierda fuera del teatro Es porque hay mucha gente Ajá, ¿qué llegó? La primera vez que a mí me dijeron mucha mierda Me ofendí, güey Todos ofendidos Sí, dije, qué hijo de perra, güey O sea, güey, viene nada más el chingado Sí, güey Y justo yo le estaba platicando el pedito a una amiga Y mi amiga sí me dijo así como de Mucha mierda Y le dije Bueno, si no te interesa Pues no me digas que te interesa Chinga, por madre, ¿no? Sí Así ya vi un hostil Y me dice No, pendejo, así se dice Y ya me contó el pedido Ajá No, ya hablando de historias O sea, de la revolución Y todo ese rollo Por ejemplo, yo soy muy fan De los cigarros faro Siempre mis favoritos De hecho, en el tianite del coleccionista Cuando yo vine en septiembre A la Ciudad de México De profesiones Compré una caja De las antiguas de metal De los cigarros faro Y es que en la época de la revolución Tenían la costumbre De que cuando iban a fusilar a alguien Le decían ¿Qué quieres? ¿Tus últimas palabras? ¿O un último faro? Y por la general Se ha fumado un faro Sí Y estaban hechos de papel y de arroz Por eso eran tan económicos Sí Y de ahí nació la frase Pues ya chupó faros Ajá Y de hecho también ¿Sabes por qué Dicen que la Biblia Es el libro Más leído en toda la historia del mundo Pero también es el libro más robado? Por el mismo proceso Deja tu poder Se supone que también Porque las Biblias baratas Están hechas con papel arroz Los marihuanos Se robaban las Biblias Se supone que en todos los hoteles y moteles Hay una Biblia Sí Se supone Y que por eso era el más robado Porque los marihuanos De los moteles y hoteles Que se hospedaban Pues se robaban los libros Para arrancar las hojas Y fumar No, pero también las historias de hoteles y moteles Por ejemplo En Tepito Está una sección Que hay de películas No, por Que este Que yo le conté a este güey Que Pues gente culera ¿No? Se mete a los moteles y hoteles Usualmente De la calzada de Tlalpan Que son los moteles más famosos Y de la ciudad de México Ponen cámaras escondidas Y por eso Antes de hospedarte O tener relaciones con alguien Es checar que no haya ni una cámara Porque Esta banda culera Que mete las cámaras Pues quema discos O CDs Para vender Películas No, por Al público Sí Y yo le conté a este güey Que a mí me pasó una vez Que estaba yo en las rondas de Tepito Y me encontré La cara de un compa En la portada Así De El mejor El mejor No, por De Tlalpan Es Y ponían los videos Así O como los Las imágenes De los videos Que te ibas a topar Güey Y en uno de esos Salía Un compa mío Saludos Mauricio Que le dieron Sí, güey Y Y te decía Ah, mira Esta sección de películas No, por Pero, güey Viajas en el tiempo Viajas en el tiempo O sea Según Según La gente Según Malas lenguas Que son las mejores Ajá Dicen que la línea del método En general En todas Puedes viajar en el tiempo Y cambiar de educación Por las Por las velocidades ¿Tú qué piensas de eso? Es una mamada Como las que dan En el último vagón Exacto Es que Pues que de quien cuenta Su pedo, ¿no? O sea, por ejemplo A mí me ha pasado De que he estado tan distraído Por eso Salud 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 Pocas madre Odio vivir, güey Por ejemplo De Yo sé en qué estación estoy Ajá Sabes que yo conozco Bien el método Sí De peapa O sea De que te digo Cuántas estaciones faltan Si ves el puto cartel, ¿no? Sí Y me ha pasado De que, por ejemplo La línea 9 del metro La línea café Sí Que es muy corta O sea Te puedo decir Ahorita Las estaciones Pues es Tacovaya Es este Después Patriotismo Luego Chilpancingo Después Si no mal recuerdo Es Centro Médico Después de Centro Médico Está Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Sigue Chavacano Luego Jamaica Luego Michuca Después sigue Después de Michuca Siguen los Este Al aire libre O los puentes altos Ajá Y está este Velódromo Ciudad Deportiva Pueblo Y Pantiplan Ok O sea Así dice El MSOB Y a mí me ha pasado En la línea 9 Cuando yo era cargador Que agarraba esa línea Era cargador En una empresa de muebles Este A mí me pasaba De que Por ejemplo Yo sentía O veía Que estaba en Tacovaya Y Pues sigue Este Patriotismo ¿No? Sí Entonces lo que pasaba Era De que yo pensaba Que iba para Patriotismo O para Chilpancingo Pues apenas Iba saliendo A Tacovaya No Pero digo Verga Comes Hijo de puta O sea Pero si es como de Pues O sea Es una mera coincidencia Sí O te distrajiste Muy cabrón Yo soy muy escéptico En ese tema Ok Pero por ejemplo No cabe la O sea Cabe la posibilidad De que No No te pase O sea Pero tampoco Es como que Como que va a una alta Velocidad del metro Como flash O sea No es como Para que vaya Y golpea un hawaiano No es como No es como El DeLorean Que pendejo No es como El DeLorean De Volver al Futuro Que de hecho Gracias al Tren De hecho El tren Luego si saca rayos Así Hace descargas eléctricas Pero cuando cambia De carril Así Así Y es culero También Porque si son Unas No sé Esa electricidad Muy alta O sea Ha habido gente Que pisó mal Y se quedó pegada O sea Ajá Y por eso parece De hecho yo no me ve De ahí me trajo la ciudad de México De Backduty Future Y sale así Con un chingo De chispas Atrás En la línea 9 Por ejemplo Pasó que por el metro Puebla Un pendejo Quitó Puso algo de metal Entre las vías Hizo un choque Y se quemó O sea De hecho Una chava Subió un tiktok Así como de Este soy yo Antes de que todos Se fueran Ya lo vi Y explotó Explotó esa línea O sea La verga Se quemó el pinche De la con y todo el pedo Y se hizo un super desmadre Pero pues si Este O sea Hay gente que dice Que ha llegado a otras dimensiones Por ejemplo También hubo La historia de un cabrón Que dice Que viajó O sea Que vio el Netflix De otra dimensión Ahora Ahí te va O sea Se supone que este güey No le cargó su cuenta De Netflix Como que Apagó su cuenta Y la volvió a prender Y los colores Eran distintos Del Netflix Y empezó a ver como Películas bien extrañas Así Súper Raras Como E.T. 2 Ajá Ya sé Es una nomada Pero E.T. 2 O Decía que Vio un documental Que decía Como de Después de la fama Ok Y era Freddy Mercury Anciano güey No Sí güey O sea Como multiverso Así cabrón Qué joya Ajá O sea Como que en ese universo O en ese En ese multiverso Freddy Mercury Nunca murió De hecho Es como ese Ese mundo alterno De las cosas Que Michael Jackson Escándalo con mujeres Abultas Ajá Sí Ajá güey O sea Cosas de que Que no pasaron Aquí Pasaron en otro lado O cosas de Conspiración Que se supone que pasaron Aquí Pasaron allá Güey O sea De que vio la película De Spider-Man Pero con Nicolas Cage Güey No Que si no sabes Nicolas Cage Fue Audicionó Para hacer este Un guitar Para qué Para hacer Spider-Man No me lo imagino Yo tampoco me lo imagino Güey Porque está muy grande Para esa Siento que para Ghost Rider Es una No está Perfecto Es perfecto Güey Pero para Spider-Man Es extraño De hecho También un dato curioso Michael Jackson Hablando de Michael Jackson Y de Spider-Man Michael Jackson Intentó comprar Marvel Ah para hacer Spider-Man Para hacer Spider-Man Güey Una película Sí Imagínate así Que Sam Raimi Lo haya dirigido Güey Que Mary Jane Una niña No es cierto No sale de la casa Con el bebé Sí No te pases de Mary Güey Así Y este Y sí Güey O sea que vio Todas estas Películas raras Así también De que vio Así de Freddy Mercury Anciano Güey Explicando Qué pasó después De la fama Güey O sea Mamadas así Güey Sí Y por ejemplo De otros artistas Que a lo mejor No Shownish y la estrella virgen O sea Por ejemplo Otros artistas Que no murieron aquí Murieron allá Güey El Don John Fallecido La tragedia O nuevo disco De los Beatles El reencuentro Güey Así güey Y que vio todo eso Y que vio todo eso En una cuenta El multiverso De Netflix Güey Es que está De la verga Lo que le pasó A los Beatles Güey Sí Sí O sea Sé que John Lennon dijo No es que yo soy Más grande que Jesús Ajá Y Dios los castigó Con Yoko Ono Güey Sí Se mamó O sea Existen castigos Pero yo soy Cristito Es una pasada Es de verga Sí O sea Pero Güey O sea Hay gente que dice Que en el metro Viajó a otras dimensiones O sea Te estaba contando Justamente Del caso de un güey Ah Que dice que En la línea azul Se iba a bajar En una parte Güey Y va avanzando El vagón Y se sigue Y se sigue O sea Brinca esa estación Así que se baja Y ve a una morra Y la morra Es como Güey ¿Qué pasó? O sea Tenemos que bajar En esa pincha estación Y no se conocía Se baja en el entorno Me preguntan a un poli Y le dicen Ey ¿Qué pedo? ¿Cómo que no se detuvo En esa estación? O la estación No existe Cala Y es de No, sí Es esta estación Yo siempre me bajo Todos los días Güey A mi puto trabajo De mierda Que odio Y le tengo que bajar ahí Y ella dice Es que no existe Y ella también está Aferrada De ahí Es que sí existe Y el poli se apunta Y le dice Checa el pinche mapa Que ahí está Y busca tu estación Y busca Y no estaba en estación Güey Así que se dan la vuelta Corriendo Todos asustados Güey Se suben al metro Dan la vuelta Y ahora sí Como de regreso Y se bajan En la estación Que era No mami Pero sí están Como asustadísimos De güey O sea Como que no existe La estación Donde todos los días Yo me bajo Es que también Es jugar con tu realidad Bien culotilla Y es lo que siempre dicen El Borre Sin la máquina Sí O sea Justo era lo que A mí me pasaba igual De que te decía De chance Yo pensaba Que iba para Chilpancingo Pero apenas Llevió a patriotismo O sea Es como Pasa Pasa muy Es que yo digo Por ejemplo Que haces en un caso así Por ejemplo Yo soy una persona Muy morbosa Ajá No mal Pero soy una persona Muy morbosa Yo no hubiera salido A la calle Se me dice No existe la estación Ajá Me salgo a la calle Para ver Qué está pasando Imagínate que no regreses Es lo que yo también Estaba pensando En mente Si ahora es la línea verde Ajá O peor Pero ellos sí Fueron Nos regresamos Para ver Qué hicimos Pero muchos dicen eso Que hay errores En la madre También ha habido Errores en la madre Hay gente que empieza bien Pero se maneja Sí Hay gente que sí Se va bien Que vinculan A estos temas Por ejemplo Como la pente Que dice Que habla Alin Como un compa Que dice Saludos Tú sabes quién eres Por lo tanto Te invitamos aquí Que dice ¿Qué pasaría Si en la película De sexto sentido Solo tiene cinco O qué pasa Si en vez de ver Gente muerta Dice Veo gente viva Sí Te queremos Pero te mariejas Te queremos Pero te mamas No, sí Imagínate Es el mamado Sí Pero bueno Con esas teorías Conspirativas Y muchos Modos de pensar Hablando del metro Y mamadas así Cosas de pobres Dejamos hasta aquí Cinco varos Puedes viajar Por toda la ciudad Con cinco varos Puedes viajar Por toda la ciudad Ah, por ejemplo Una cosa más Muy bien ¿Sabes que puedes Encontrar fósiles Dentro de las Rosetas del metro? ¿Leta? Lo No lo puedes No, güey No, o sea Están O sea, por ejemplo Dentro del piso del metro Están incrustados Varios Fósiles Que pueden Comprar a los fósiles Eso lo explica Un vaco En internet Que decía Así como Estos son moluscos Hace millones de años Y están aquí Petrificados Así, güey Y te dicen Qué estaciones Y cómo está el terror Güey, pero me dejaste Con la duda ¿Tú qué harías Si viajaras en el metro? Digamos que esto es posible Y terminadas En otra realidad ¿Te atreverías a salir? ¿O te quedarías venido? No, güey Porque imagínate Qué tal Si soy un pinche delincuente En otra Invención, güey Así como El comediante Vemos Sí Yo como Ay, esto es el punto Me van a linchar, güey O sea O que nunca hayas nacido En ese minuto Güey, estaría muy cool Quiero, güey Ay, yo, güey Por fin No mames, no, güey O sea, si, no, no podría O sea, yo creo que Haría lo mismo que hicieron los dos Me regreso A ver qué hice A ver qué hice ¿Dónde me equivoqué? Porque esto no está pasando Sí, güey Justo, güey No, a mí sí me entraría Los pinitos De querer saber Ok Sí Qué está afuera Qué está pasando Sí, a ver A ver Qué sería yo En otro universo No, pero sería el hecho También de preguntarse Ok, pero entonces ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es este poli Que dice que no existe Sí, güey En la línea del metro? O sea, ¿sería el único cambio Solo que no existe Esa línea del metro O habrá otras más cosas diferentes? Yo creo que así Un chingo de cosas más, ¿no? O sea, por ejemplo De estos memes que dicen Viajero del tiempo Mato una mosca O sea, pasa esto Pasan mamadas random Así como de Cameritas salinas Futuring Latín De saber oriente O sea, serían cosas así Bien extremas, ¿no? Pero Rema Ponte Sale con alguien de ciudad Rema Ponte Se casa Con alguien de ciudad No, Aponte Es un Todo serio Michael Jackson Sigue vivo Y anda con mujeres de ciudad Y no es negro Y no es blanco Así de Sí, no Por fin, tenemos Al primer papa Que es prieto Ahora sí Con estas imágenes Extrañas en foto Bisa Digamos este episodio Hasta aquí Porque también Ya es muy noche O sea, sin mentirles Una 33 Una 33 Ojalá haya enfocado eso Este, pues nada Si les gusta este video Y este pequeño episodio Con resúmenes extraños Denle like Compartan Suscríbanse Suscríbanse